Y ya está. Así que ya yo aplique lo que es una prebase y la coloque en tono color blanco. Vamos a utilizar colores pasteles ahora, colores vibrantes mejor dicho. Vamos a utilizar cremita blanca, un concepto blanco. Así como ustedes ven yo estoy utilizando es un color turquesa. Y al mismo tiempo que lo voy colocando también voy difuminando hacia la parte de arriba, difuminándolo muy muy bien. Ahora vamos a tomar un rosado bien neón que está hermosísimo este rosado. No les digo nombre de la paleta chicas porque la verdad yo sé que todas ustedes tienen una paleta que tiene colores en su casa. Y obviamente va a tener estos colores. Ahora voy a tomar un color morado, bien bien morado, de verdad que sí, un lila precioso. Y lo voy ahí abriendo hacia el lado rosado. Como ven con la misma brochita lo voy aplicando y al mismo tiempo voy difuminando hacia adentro con el rosado como mezclándolo. Esto va a hacer que se vaya mixtiando y no se marque una línea. Como ven queda súper súper hermoso. Voy a tomar la misma brocha con la que apliqué el color turquesa anteriormente. Y voy a difuminar esta parte nuevamente entre los tres tonos para que no se nos vaya a notar mucho. Ahora voy a tomar una brochita mucho más pequeña y vamos a llevar este mismo tono rosado. Lo vamos a llevar hacia el lágrimas. Obviamente apliqué un poco de prebase blanca para que se vea mucho mucho mejor, chicas. Por si acaso me preguntan acá abajo en la cajita de información. Perdón, en los comentarios. Con otra brocha así pequeña también voy a utilizar el mismo morado. Y vamos a aplicarlo en todo el lágrimas de nuestro ojito por fuera. Ahora voy a tomar un tono blanco y lo voy a aplicar en la parte, para iluminar esa parte de nuestra, debajo de nuestra ceja. Y para que vean que va a hacer un contraste súper súper hermoso. Con un lápiz negro voy a delinear mi línea de agua para que nuestro maquillaje resalte aún más. Voy a utilizar estos dos labiales de MAC. Uno es Nuz, bueno son Nuz Lodó, es un labial y uno es un gloss. Me encantó de verdad, este, siempre chicas, este es bueno llevar un color así Nuz en los labios ya que usa dramáticos en los ojos. Yo espero que les haya gustado el video, chicas. No olviden que acá abajo tengo mis redes sociales y también tengo mi otro canal. Dale un beso y bye. Chau.